¿Merece la pena ir a Coachella? Con los 500 dólares que cuesta la entrada, este fin de semana hemos visto cantar a Will Smith, a Shakira, a J Balvin, ha aparecido Justin Bieber, Billie Eilish con Lana del Rey, hemos visto un número innombrable de artistas como Doja Cat, Peso Pluma, un montón de DJs famosos como por ejemplo David Guetta y ya no solo son los artistas sino lo increíble que montan los escenarios, es una pasada, parece que estás en otro universo. Por ejemplo Bizarrap montó este fiestón increíble, tantísima gente que me cuesta hasta procesarlo, por ejemplo también pesa mucha gente en el público como Taylor Swift viendo a su amiga Sabrina Carpenter, este año también me lo he pasado increíble porque ha venido mi amiga de España, el festival es tan grande que nos daba miedo perdernos y que ya no tuviera datos así que hemos contratado HolaFly que puedes conseguir datos en cualquier lugar del mundo por precios súper asequibles, es la mejor aplicación para hacerlo, es súper fácil y mirad que precios más buenos tienen para depender cuánto es días te vienes, así que si te vas a ir de viaje a Coachella o a donde sea aquí te dejo el tip de la mejor e-sim que puedes contratar.